Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Los escribas y los fariseos dijeron a Jesús Los discípulos de Juan ayunan frecuentemente y hacen oración Lo mismo que los discípulos de los fariseos En cambio los tuyos comen y beben Jesús le contestó Ustedes pretenden hacer ayunar a los amigos del esposo Mientras él está con ellos Llegará el momento en que el esposo les será quitado Entonces tendrán que ayunar Les hizo además esta comparación Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo para remendar uno viejo Porque se romperá el nuevo y el pedazo sacado a este no quedará bien en el vestido viejo Tampoco se pone vino nuevo en odres viejos Porque hará reventar los odres Entonces el vino se derramará y los odres ya no servirán más El vino nuevo se pone en odres nuevos Nadie después de haber gustado el vino viejo Quiere vino nuevo Porque dice el añejo es mejor Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos aquí entonces nosotros encontramos a unos grandes defensores Digamos así de la ortodoxia Que solamente están mirando las reglas Están mirando todo lo que significa Las leyes Y sin embargo Jesús aquí no descarta Atención Jesús no descarta El aspecto de las leyes De las reglas De los mandamientos Al contrario Y nosotros siempre decimos Tenemos que vivir los mandamientos de Dios Pero Lo que si nosotros tenemos que estar atentos siempre es Que tenemos que renovarnos continuamente Porque los problemas siempre son diferentes Los problemas De cada persona De cada familia De cada sociedad De cada situación No se lo más Ni si de una década O si es de un trienio O un sexenio O solamente anual Ya O sea que nuestro mundo gira tan rápidamente Queridos hermanos Que tenemos que tener una capacidad de adaptación Pero Así como El camaleón Se adapta Y sobre todo Camaleón se le llama Generalmente Aquellos que son letraditos O sea Se van adaptando rápidamente Al mal Para no perder Esa situación De continuar Dañando a los demás ¿Entienden? O mi amigo Ya 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 De la camaleón Es una forma Despectiva Pero también nosotros En el fondo En el fondo Tenemos que ser capaces De una adaptación Muy rápida Para poder luchar Y estar atentos Contra el mal Jesús Al hacer Estas comparaciones Del odre Nuevo Odre viejo Vino nuevo Vino añejo Entonces Te está haciendo La comparación El vino nuevo No puede entrar En los odres viejos Capupata No aguanta El hecho de fermentar Pero al mismo tiempo Dice también Atención Que los odres Añejos Viejos Justamente Por esa experiencia Y por esa capacidad De un trabajo Que ya han hecho Es como decir La experiencia Que algo Estabe más Homo fermenta Y entonces Tienen esa experiencia Jesús lo que quiere hacer Entonces Es ayudarnos A mirar Entender Y desde esa capacidad Que nosotros Tenemos de entendimiento Upebeña De ya ver O guatá Para las situaciones Nuevas Y aplicar A las situaciones Nuevas Los valores Son siempre Los mismos Pero la metodología La estrategia Es aquella Justamente Que nosotros Tenemos que ir Renovando En nuestra vida Espiritual En nuestra vida De trabajo Queridos hermanos En este sentido La iglesia Nos da Y nos ofrecen A tantos santos A tantos santos Santos Que respondieron Queridos hermanos A su tiempo Hasta incluso Muchos de los santos Eran un desafío Para su tiempo Fíjense nomás En un San Juan Bosco A San Juan Bosco Le llamaban El loco Este está loco Porque Un cura Jugando Corriendo Con los niños De la calle Abandonados El cura Tenía que ser Aquel que estaba Siempre ahí Rezando Con el sombrerito Que esto Que aquello Y un hambre Luego Y sin embargo Pero adaptándose Al tiempo De la necesidad Que se estaba Necesitando Y se estaba Necesitando Verdaderamente Entrar En una situación Tan difícil Para ese tiempo De Turín En realidad Por eso Yo pienso Muchas veces Tenemos que Comenzar A adaptarnos Y ese es un llamado También para mí Porque si alguna vez Ahí A bañar bebé A echarla Indígena Acuera A echarla Amita Acuera Y más todavía Dentro de una vocación Salesiana Tendríamos que estar ahí ¿Verdad? A traerlos Formarlos Educarlos Buscar Yo sé que nuestra sociedad Es demasiado generosa Cuando alguien Se pone al frente Y comienza a trabajar Solamente que muchos De nosotros Hemos olvidado Nuestro carisma El carisma Por el cual Hemos optado ¿Verdad? Esa opción Que hicimos de vida De repente Que dejamos de lado Y entonces Ese servicio Que tendríamos que hacer Al final de cuentas Nos ha vencido También la comodidad Nos ha vencido También el Caneo O la supuesta Estoy con tanto Tantas actividades Que ya no puedo hacer Nada ¿Entiendes? No Aquí no es cuestión De actividades Aquí es cuestión De si uno es Jefe de una empresa Un gerente De una empresa ¿Qué hace? Él lo que tiene que hacer Es dirigir Dirigir Hacer trabajar Que la empresa funcione Y así también Los santos hicieron Se llenaron De personas Que fueron ayudándole Formando movimientos Grupos Que después Se empeñan En hacer algo Por los demás Entonces cada uno De nuestros Grandes movimientos Que tenemos En la iglesia Tenemos que mirar Un poco Qué acción Concreta Algunas veces Solamente Reunión Retiro Que Que Convertigo A Pero ¿Qué hacemos A favor De nuestros hermanos Indígenas De nuestros hermanos Pobres De la calle De los que no tienen Terreno ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos organizamos? No podemos Hacer algo Estilo Las cooperativas Etcétera Etcétera Pero cooperativas Verdaderamente No Cooperativas Que funcionan Como un banco Cualquiera Y así sucesivamente Bueno Hay mucho Para pensar Y mucho Para reflexionar Queridos hermanos Desde esta palabra De Dios Ojalá Que el Señor Toque nuestro corazón Y nos mueva Nos mueva Nos mueva Hacia este camino De santidad Como que en otros lugares No más pueden haber santos Añandé Aceptereguila Añandé Santo Mía Un santo No más lo creo Que tenemos en síntesis ¿Verdad? Después tenemos Beato por ahí Otro que estábamos Caminando ahí Eh Siervo de Dios Mía Bueno Pero no hay que desanimarse Tenemos que entender La palabra de Dios Y comenzar a trabajar En serio Por este camino Real de santidad Que así sea Que así sea ¿Verdad?